Prestado no, consideramos nosotros que si bien es cierto, las finanzas de la Junta si se encuentran un poco ajustadas, un poco comprometidas, tenemos compromisos con proveedores, lo que tiene que ver con las prestaciones al personal están garantizadas, eso debido también a las provisiones que tuvimos en el transcurso del año y en lo que resta del mes de diciembre, pues poder reunir lo necesario para pagar los aguinaldos y demás prestaciones. Bueno, tenemos como le digo, unas finanzas un poquito comprometidas en este momento, pero eso no nos da como para pedir prestado, no.